M1 y lo tenéis instalado ya con el Mascot Ponte Rake, la nueva versión del sistema operativo de Apple Esta versión, pues bueno, en fin, recomiendo instalarla, es lo primero que os digo, y aquí la podéis ver en funcionamiento Trae un montón de novedades, yo voy a decir unas pocas nada más, pero bueno, simplemente para que lo veáis en funcionamiento Mira, aquí tenéis, por ejemplo, en el navegador Safari Ahora tenemos la opción de agrupar las pestañas Para que ocupe menos sitio Como veis ahora, vienen agrupadas arriba Si nos vamos a Safari, a preferencia Y nos vamos General, pestañas Aquí en pestañas veis que tenemos disposición de las pestañas Tenemos o separadas, que como veis, si es separada, nos aparece abajo Aparte de la barra de herramientas que está arriba Se nos desplaza abajo y salen todas las pestañas con el mismo tamaño, como veis Y ahora ha salido esta nueva, en fin, esta nueva función que es compacta Que yo la prefiero porque aprovechan más la pantalla Y en el más guay que es la pantalla de 13 pulgadas, pues se agradece Y es compacta Como veis, desaparece abajo y se coloca en la misma barra de herramientas, se colocan las pestañas Lo único que ahora, no aparecen todas al mismo tamaño Simplemente que la que estás usando, aparece más grande Está aquí resaltada Por ejemplo, si cambiamos a esta Pues veis como cambia Ok Es muy cómodo Y yo la prefiero Bueno, esto es de Safari Que sigue yendo igual Perfecto En fin, es que voy a decir de este portátil Que ya he comentado en otros vídeos Que es una maravilla Eso por un lado Otra función nueva que tenemos es el acceso rápido a las notas O las Quick Notes Notas rápidas Lo puede hacer tanto de la esquina activa Pero yo lo uso con la combinación de teclas Que os voy a enseñar Que para mí es más cómodo Os pongo el visor de teclado para que lo veáis más fácilmente Es simplemente pulsando este atajo de teclado Que sería Fn Más la Q Fn más Q Y en cualquier momento En cualquier aplicación Tiene disponible la nota Para hacer un apunte Copiar enlaces de vídeo Pantalla Cualquier cosa Vamos a quitar el visor de teclado Cerramos la Quick Notes Bien Como he dicho Va estupendamente Otra de las funciones que trae Que estaba en En los dispositivos de iOS Y iPadOS Es el ahorro de batería Que ahora lo tenemos disponible En los Mapus Se hace una función de teléfonos móviles Y de iPad Que ahora se ha trasladado a A los Mapus Haciendo que como siempre El ecosistema al final Se está todo uniendo Todo es casi igual Estamos haciendo un funcionamiento Que es una que te acostumbra un iPhone Te mueves con un Mapus Te mueves con un iPad Y se está unificando todo Es una maravilla Nos vamos aquí a batería Panel de preferencia de batería Y ahora tenemos esta nueva opción Que la tengo aquí ya marcada Ambre marco Esta es Modo de bajo consumo Es más Reducirá el consumo de energía Para aumentar la duración de la batería Yo lo tengo ya activado Y de momento Con el uso normal que yo hago Básico No noto ningún tipo de ralentización Ni de que vaya más lento No Va perfecto Todavía no lo he probado editando vídeos A lo mejor me imagino Que editando vídeos Pues será conveniente desactivarlo Para que rinda máximo El dispositivo Pero bueno Ahí lo tengo Oye Y supongo que algo ahorrará Tenemos la opción Como esto es en caso En batería Si marcamos el adaptador de corriente Como veis También lo podemos activar Pero en adaptador de corriente Para mí no tiene ningún sentido Activar el modo de bajo consumo Puesto que estamos alimentándonos Del suministro de corriente eléctrica Del adaptador Pero en batería Oye Ya de por sí Esto tiene una autonomía impresionante Pero si le podemos sacar un poco más Pues bienvenido sea Como digo Esto es de muchas funciones Que tenemos nuevas Y hay muchas más Yo he dicho aquí las pocas Ah bueno Mira Os voy a explicar aquí también Ahora tenemos otra función También hablando del mismo tema El tema del iPhone Tenemos otra función Que estaban los teléfonos En el iPad Y en el iPhone Y ahora ya lo tenemos aquí Y es la función de los atajos La aplicación de atajos Que la conoceréis ya seguramente Yo por ejemplo Ahora mismo no tengo ninguno Bueno estos son Me aparecen aquí Porque estos son Porque los tengo en el iPad En el iPhone Y en fin Por ejemplo Apagar Wi-Fi Encender Wi-Fi Pues aquí en el MacBook No tiene sentido Porque para eso tengo ya Este centro de control Que lo tengo aquí todo a mano Entonces los atajos Estos atajos en el iPhone En el iPhone Así Porque como sabéis Cuando tú desactivas En el iPhone El Wi-Fi No lo desactivas realmente Ni el Bluetooth Y esto es para pagarlo realmente O sea Pero en el caso del MacBook No Tenemos esta función adiquir directamente Pero bueno Ya supongo que irán apareciendo atajos Y irán Sacándosele Utilidad A esta aplicación El FaceTime ha mejorado En fin Hay muchas cosas nuevas Y ya te digo He dicho unas pocas Y simplemente queréis que Viera ahí este vídeo ¿De acuerdo? Y mira ahí Pues en fin Que sigue yendo estupendamente Y que os recomiendo Que actualicéis Bueno No me entretengo más No quiero hacer el vídeo muy largo Simplemente un vídeo de presentación De este Sistema operativo Que lo tenemos aquí Para que veáis Que no es engaño Aquí lo tenéis Marco Monterrey Bueno Un saludo Y hasta la próxima